Hola, bueno les presento a la doctora Johanna Balaguerra. La doctora Johanna es psicóloga, terapeuta de familia, terapeuta de pareja, individual, bueno y una gran psicoterapeuta. Hay un tema que es muy difícil de manejar y es el tema de la infidelidad. Johanna, ¿podrías contarnos un poquito, pues como psicóloga de pareja, el impacto que tiene la infidelidad, cómo manejarla, cómo sobrevivir? Bueno, digamos que en este tema es muy importante dividir porque siempre está muy permeado por el ámbito moral, es decir, la moralidad dentro de ese ámbito. Yo lo voy a sacar de ese contexto, Jorge, porque realmente también tiene que haber muchas cuestiones culturales. A ver, la infidelidad es algo que efectivamente va a ser muy doloroso en la vida, es algo que impacta al otro. Cuando alguien es infiel, la otra persona se pregunta, ¿qué es lo que pasa conmigo? Es decir, ¿en qué he fallado yo? Y ahí es donde tenemos la primera situación de pareja, Jorge, porque una relación de pareja es de dos. Entonces la pregunta no debe ser desde ¿qué culpa tengo yo? sino ¿qué responsabilidad tengo frente a la situación que estoy viviendo? Tanto, es decir, una infidelidad se da también en muchos casos porque la pareja ya está fragmentada. Yo le llamo una grieta. Luego también está permeado por la creencia, porque no es lo mismo la infidelidad de un hombre a la infidelidad de una mujer. El impacto que tiene que ver con nuestra crianza, nuestros modelos, nuestros roles en la sociedad santandereana donde vivimos, porque nos vamos a contextualizar acá, pues obviamente tenemos que tener en cuenta esa situación. Los hombres y las mujeres no llevan de la misma manera la infidelidad. Para ambas personas, digamos sea hombre o mujer, el impacto es muy grande, ¿no? La autoestima del otro se daña. Y una de las características que se da especialmente en los hombres es mentir frente a la infidelidad. Yo no te estoy siendo infiel. ¿Eso qué impacto tiene en el otro? Me están haciendo sentir loca. O sea, es decir, ¿cómo así que no? No, pero si yo veo las señales, ¿no? Eso, por ejemplo, daña mucho más la relación que hay que la misma infidelidad. Cuando yo puedo asumir hablar del tema, la otra persona alcanza a tener esa posibilidad de responsabilizarse de la relación y ambas personas, ¿no? No, pero permite otra cosa y no daño tanto. No daño, digamos, ese proceso de autoestima, esa manera en que me veo, esas grandes preguntas que surgen. Cuando la infiel es una mujer, el hombre automáticamente lo toma muy personal, lo toma como una vergüenza. Mientras que en una mujer es como, ah, bueno, es que los hombres son infieles. Pero en ambas partes se va a dañar muchísimo la autoestima del otro. Hay que verlo siempre desde qué punto de nuestra relación falló para que esto que está pasando no lo hubiéramos podido hablar. ¿No? Me está pasando, sería algo así como, mira, Jorge, me está pasando que hay alguien que me gusta o no me siento cómoda en la relación que estábamos teniendo o que tú hubieras podido decir lo mismo. Es decir, hubo un paso previo que no hubo de confianza para poder llegar a discutir esto y tomar decisiones y poder enfrentar la circunstancia que hay. Obviamente a todas las personas hay gente mucho más bonita que la esposa de alguien, que el esposo de alguien, pero digamos que estar casado, yo estoy hablando en el caso de matrimonio, estar casado es una decisión, estar casada es una decisión. Los problemas van a ser los mismos, pero yo tomo la decisión de cómo voy a resolver y hasta dónde quiero llegar en la relación que puedo tener de casados. Entonces, la infidelidad hay que asumirla por ambas partes. Algo de las dos personas falló. No es, es que tú no hiciste, es que no hicimos, porque la relación es mutua. Entonces, la infidelidad es un tema a trabajar. ¿Qué les puedo contar? A mí hay una cosa que me ha parecido siempre muy, muy llamativa y es cuando una pareja logra trabajar su infidelidad, su relación de pareja se vuelve supremamente sólida. O sea, porque es como si fuera otra relación de pareja con muy buenas estrategias de comunicación, donde su vida sexual ha mejorado muchísimo, donde tengo claro qué voy a negociar y qué no. Es decir, todo aquello que no se hizo previamente, en este momento sí se hace. Entonces, una infidelidad sí se puede superar y de hecho puede llegar a ser una gran oportunidad para afianzar una relación de pareja. ¿Qué pasa mucho en la infidelidad? Que desde el dolor que tenemos salimos a contarle a todo el mundo que mi pareja fue infiel, que mi pareja me hizo, porque es una manera de sacar el dolor. Eso lo único que hace es dañar la imagen del otro, dañar mi imagen y no dar la posibilidad de un reencuentro, le diría yo. Entonces, la verdad, la infidelidad es algo que puede llegar a ser sumamente productivo. Y hay que mirar la infidelidad mucho más allá del amor. Es que ya no me ama. No, uno puede amar, pero no tener una serie de cosas que requiere una relación de pareja para mí satisfactoria. Sí, los casos de superación de una infidelidad, de verdad, que dan un espacio para el crecimiento personal de cada uno de los que la componen y de un afianzamiento de la relación absoluta. Y ante los hijos, cuando esa pareja tiene hijos, el poderle demostrar a los hijos que las situaciones dolorosas y los problemas se pueden solucionar buscando ayuda. Yo creo que eso es como una pequeña experiencia sobre lo que es la infidelidad. Muchísimas gracias, Johanna. Gracias a ti, Jorge.